Mira qué bonito venir, empezar la semana trabajando, es una olla bien desayunadita, bien de buenas, ¿no? Sí, claro, claro, digo, hoy me encuentran un poco en decadencia. Ay, qué bárbara. Porque me desvelé ayer con el concierto de Bruno. ¿Qué tal estuvo? No, buenísimo, buenísimo, increíble. Pero muy feliz, ahorita vamos a grabar a la Fusco. Entonces, está padre. Gracias, bye. Hola. ¿Qué parte de la actuación te está gustando más? ¿Qué has descubierto de ti? Hola, ¿cómo estás? Muy bonito. Espero ya, ¿no? Entonces... Ay, que nos vemos. Este... Pues, muchas cosas. La verdad, este proyecto me ha dado mucho como actriz, como persona, porque te ayuda a desenvolverte en cosas que... Las novelas como que te ayudan mucho en eso, en la práctica, en diario constante, en también dejar ir a escenas que tal vez no se pueden regrabar. ¿Me explico? O sea, son cosas muy específicas, pero que estoy muy feliz y muy agradecida, ¿no? O sea, al final, esto lo hacemos por expresarnos. Y eso me genera mucho agradecimiento ante toda esta situación. Un personaje que te está sacando de tu zona de confort, un personaje que lo estás construyendo de una manera muy especialista. Seguramente. Sí, 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 es un personaje... Me ha encantado construirlo, vivirlo, este... Construirlo junto con mis compañeros, ¿no? Que eso es muy esencial, con mis directores, con la producción. Eh... Sin duda, algo muy, muy, muy especial. Y que... Estoy muy feliz, ¿sabes? O sea, llevo el llegar con mis escenas analizadas, el todo como que... ¿Las aprendes todas o utilizas... Bueno, te apoyas el... del chicharito. No, 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 me las aprendo todas. Sí, en la producción te piden eso. Bueno, mija, a esta edad, pues, a la tuya, pues, todo se... La memoria, la memoria. Sí, 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 sí. Pero eso, la verdad, estoy muy contenta. Y... Y ya espero que... Que la vean, que les guste. Oye, ¿en este proyecto habrá... Se imprimirá parte de tu música, de tus letras? No, no, en este proyecto no. Este... Pero esperemos que en un futuro haya algunos donde pueda colaborar también con mi parte musical. Oye, y vamos a entrar a la parte picosa de la Casa de los Famosos. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te dijiste? ¿La parte picosa? Ay, no, ¿qué va a empezar este, no? No, pero la parte de la Casa de los Famosos. Pues, les digo la verdad, yo no veo la Casa de los Famosos. Como que no, no me interesa mucho. Sí, como que no, no me clavo y siento que... Digo, claro, hay buen chisme, hay buen chisme, pero no soy... No soy, nunca me ha interesado, ¿no? Sí, porque está obviamente un compañero, pues, importante que es Arad y los líderes de conciencia. Claro, claro. ¿Has visto un poquito de lo de Arad? La verdad, no, o sea, lo que sé es que lo apoyo con toda mi alma y lo adoro, pero no soy alguien que se meta en eso, la verdad. Pero yo, o sea, veo a mi mamá que sabe más de eso, ¿no? Que tiene que hablar de eso en el programa o tal. O sea, con justa razón, por unos comentarios que hizo Adrián Marcelo ayer en el... Ah. Cuando se enfrentaron. Sí, 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 sí. Pues que yo ni idea, ni idea, eso sí, no les puedo dar, chavos. Lo importante es que, ¿en qué etapa de la novela está, mira? Estamos, vamos avanzados, sí. Sí, vamos como a la mitad y ya el 2 de septiembre estrenamos. Bueno, pues, que vengan muchas cosas buenas, que venga música, también tu lanzamiento quizá como solista y bueno, que vengan cosas buenas. Muchas gracias, querido, gracias chicos. Qué gusto. Gracias, mime. Gracias, mime. Gracias. 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 Gracias.